Mi querido Harry, lo más recomendado del cine, pero que la gente opine, aparte porque no tiene nombre todavía la sección, que la gente comente ahí a través del hashtag sonandorecio, arroba Teleritmo TV. ¿Cómo le pondrían de nombre a la sección? ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Vamos a verla. Vamos a verla. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Jonathan Escamilla y te voy a presentar lo mejor de el cine. Las recomendaciones son, como parte de un recorrido cinematográfico sin precedentes de 10 años de creación y expansión del universo cinematográfico de Marvel, Avengers Infinity World trae a la pantalla la mayor pelea de todos los tiempos. Los Vengadores y sus superhéroes aliados deberán de estar dispuestos a sacrificarlo todo para derrotar al poderoso Thanos antes de que él destruya el universo. Vamos a hablar de este plan de años. Creo que es bueno, excepto que suena. Así que déjame hacer el plan y de esa manera puede ser realmente bueno. ¡Guau! Tenemos a Rampage. Davis es un experto en primates y un hombre que se mantiene a distancia de la gente. Tiene un vínculo entrañable con George, un gorila de espalda plateada extraordinariamente inteligente, quien ha cuidado desde que nació. Cuando un experimento genético se sale de control, provoca que George mute de ser un simio gentil a una criatura furiosa de proporciones monstruosas. Como recomendación tenemos tuya, mía, te la ha puesto. México y Estados Unidos se enfrentan en el último partido de eliminatoria para el mundial de fútbol 2018. Mariano Cárdenas empeña todo lo que tiene, su tiempo y su relación con su mujer con tal de estar presente en el partido, pues está convencido que su presencia en el estadio es lo único que garantiza el triunfo. Todo está listo para el gran día, pero los planes cambian cuando Mariano se entera de la muerte de su tío, con quien había hecho una gran apuesta sobre el partido. Mariano se debate entre estar en el funeral o acompañar a la selección. Gracias a la decisión que toma pierde su trabajo, a su mujer, su hogar, pero su corazón seguirá lleno ya que México clasifica al mundial. Esto fue todo de mi parte. Aquí abajito están apareciendo mis redes sociales y por supuesto también las redes sociales de Telerritmo para que tú nos comentes cuál fue la película que te gustó más. Volvemos al estudio. Me gustó. Muchos gracias, amigos. ¿Se ilusió o no se ilusió, Gaby? Claro. Y la voz se te escuchaba muy bien. En serio, la voz seductora. Y aparte con tu cabello y te ves guapo. Me lo corté y también me lo pinté. ¿Te lo pintaste? Sí, pero con una cremita. ¿Pero cómo? Sí, con una cremita. Oye, pues no son canas. Oigan, ahí va a estar Harry trayéndonos cada semana o cada 15 días. Cada semana les voy a traer lo más recomendado del cine para que todos estén al pendiente. Oye, ¿pero qué te parece mejor cada dos días? Cada dos días, pues como me diga la producción. Sí, sí. Cada dos días, ¿no? Mejor diario. Sí, todos los días. Hay tantas películas tan diarios. No te creas. Como me digan ustedes, yo lo hago. Eso. Ay, eso. Oye, ¿pero qué te parece si vamos con Corma?